hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie con leon hoy es uno de los episodios más importantes de la temporada de los que vamos hasta ahora es sin dudas el más importante por muchísimas razones pero bueno pues tengo empezar a contar porque esto es maravilloso elegí este partido para para mostrarles porque es la vuelta de la semifinal de champions es contra barcelona tenemos un resultado muy favorable en la ida pero el camp no es jodido pese ya fue con un resultado muy favorable y se fue por la puerta de atrás barcelona fue anfield con un resultado favorable y se fue por la puerta de atrás así que no voy confiado realmente me parece que no barcelona fue confiado también con un buen resultado al olímpico de roma y se va por la puerta de atrás la champions últimamente ha tenido resultados así resultados sorpresivos muchos los ingleses se llaman el combate eso de remontadas es complicado realmente la realidad es que primero tenemos que hablar de que somos campeones de liga la liga 91 puntos son 35 jornadas 11 de ventaja falta de 9 el psg la liga la conquistamos tras ganarle el otro día al niza que es el que viene tercero y nuestro rival clásico prácticamente va no es un equipo con alguna rivalidad pero no nuestro rival clásico que está bastante más abajo pero bueno es un equipo con el cual tenemos cierta rivalidad le ganamos jugando muy bien ahora voy a ir a analizar ese partido porque quiero que vean un par de cositas de eso en champions la primera semifinal la ganamos 3 a 0 de locales es difícil comentarles qué pasó en esta final no jugó suárez fue el que nos tuvo jugó grisman de 9 en el segundo tiempo entró este chico que es rey manage que es al van es que yo no lo conozco no sé quién es este entró en el en el segundo tiempo la verdad me suena a fichaje estilo botén me suena un poco eso así que no sé muchos jugadores suplentes un equipo muy cortito de barcelona y se sintió físicamente terminaron como verán bastante más rotos que yo físicamente este está en nuestro caso el 11 tipo el que veníamos usando jugó vacil así de central en vez de nayer que estuvo en el banco por una visión técnica no más por sacar el balón jugado de manera tal vez un poco más convincente menos para mí hicimos lo de siempre jugamos mucho con la banda de coné y de pay como verán en las calificaciones se medio tuvo mal partido este jugó 6.4 por su banda está messi que le cuesta también marcar entonces cuando nosotros doblamos banda con el lateral y el extremo le hacemos muchas complicaciones y eso me parece que es algo que hemos aprovechado bastante bien entonces me parece que eso es importante en el segundo tiempo durante ese partido los cambios fueron muy sencillos en minuto 82 trabajé por terrier por un tema físico no más y porque tampoco era que me convencía tanto el partido de traoré y otro cambio fue guimara es por por su maré sacar un todoterreno por un pivote organizador quería un tipo que se recostra un poco más al fondo que separarán un poco más al lado de tus artes en ese triángulo que tenemos y que se meta más en la zona del 5 y tenga la pelota el final del partido lo hicimos teniendo más la pelota pese a que la posesión total fue favorable a barcelona entonces en ese sentido bien dembélé se le abrió el arco metió las que tuvo que meter este el gol tempranero entiendo que incidió mucho en el resultado entonces en ese sentido vamos con un 3-0 al Camp Nou la verdad que se yo cuando tuvimos que volver a nuestro estadio después del 0 a 0 en el Bernabéu sabía que en algún momento algún gol vamos a meter porque la temporada hemos hecho muchos goles pero si tenía claro que no me tenían que hacer goles y acá no sé bien qué bien qué hacer si lo voy a buscar si los espero y contragolpeamos si a ver si la tengo y aburro con la posición de la pelota la verdad muy bien no sé antes de esto jugamos contra el niza como les dije partido de campeonato jugó tt jugó bard este jugó guimaraes de reina de la y digo lo que jugaron por los titulares de siempre si no entró aguardo cornet de este no entró con intercambio de este duvado en el banco partido bien fácil en los cuatro minutos ya lo ganábamos en los 41 un penal súper tonto realmente tonto de unas este que le metieron un buen 6.2 después un partido súper controlado donde me partieron una vez una vez el arco y fue el gol de atal estos partidos en el fm ya saben cómo suelen terminar así que me gustó mucho haberlo ganado porque era importante a los 94 94 si éste de embele metió otro más para meter cuatro goles en los últimos dos partidos lo cual me puede indicar un poco que bueno puede ser un tanto compleja la el partido de hoy de embele porque se gastó los goles la realidad es que fue un partido muy tranquilo que por eso entre otras cosas no lo subí porque no tuvo el nerviosismo un partido de campeonato sino que era la primera bala de tres que tenía para salir campeón o sea porque en realidad la ventaja era mucho antes del partido así que que no hubo problema del psg perdido algún puntito más en el camino en estas fechas que nos separaron como verán pasado poco tiempo del empate que me elogiaron bastante y me gustó leí todos los comentarios después yo se les pongo corazones porque lo leo al comentario a veces no siempre tengo tiempo de responder pero si me pareció eso que qué que el resultado les cayó bien digo que que en un equipo jodido y que un empate es un empate y que se rescató un buen empate que a la postra nos permite salir campeón tres fechas después lo cual es muy importante y nos permite también de acá en más suponiendo que vamos a defender bien nuestro resultado ahora llegar a definir champions por ejemplo con las últimas tres jornadas de liga jugando con equipos totalmente alternativos y perdiendo puntos a mí no me interesa este prefiero que agarren fútbol y que queden bien físicamente así que nada por ahí va la cosa la táctica yo creo que ya lo tengo muy definido voy con cauta los primeros minutos voy a analizar mucho como jugamos y lo a ir de organizador adelantado en apoyo y quiero que qué bueno que tenga la capacidad de de controlar un poco la pelota de mover un poco más la pelota de juntarse con agua de consumaré con tus art si me combinar ahí que por esta banda si haya haya mucho vértigo mucha velocidad mucho mucho pase directo este y bueno nada eso tener la pelota por sobre todas las cosas e intentar lastimar las posibilidades que tengamos eso es lo más importante el tema fichajes ningún movimiento sevilla lo sigue adenaya desde hace seis meses agua ya empieza a despertar el interés de equipos grandes de europa pese es una soña que se lo voy a vender se va a ir de la liga en todo caso tottenham bayern y juventus nuestra idea es sacarle cerca de 100 millones de euros este vale 60 tiene 21 años así que por menos esa plata no se va a ir y vacila es seguido ya por chelsea y por riverpool lo cual demuestra que fichamos bien a este chico al comienzo de la temporada vale 7.75 nuestra idea está en sacarle cerca de 40 millones así que vamos a ver por detrás igual tenemos a solet y abad y a chile dos centrales jóvenes también que tienen todo para hacer los centrales empezar a hacer los tres titulares de la próxima temporada se queden ayer se va a ir el que se va a quedar una temporadita más seguramente sea anderson como un poco líder de esa defensa por un poco más hecho de la defensa que tener jugar es un poco más más preparados no quita que pueda traer alguno algún jugar más veterano este que me puede dar ese saldito de calidad de embele y depay mismos goles en día 15 cada uno a verdad ahora espera con 10 en el banco y con otros con otros 8 también va a estar en el banco ya no sé vamos a 11 o las rena de la dios se ha meto los tres tipos bajos libres que tengo arriba vamos al partido entonces barcelona lyon espero que no la caemos acá estamos esta vez barcelona va con todo tercera en el arco se medó piqué titi jordi alba a la defensa doble pivote busquets y frankie de jong mosquito en bl arriba 39 partidos 8 goles 7 asistencias y en el mes sin 46 partidos 26 goles 14 asistencias una máquina y antoine griezmann 48 partidos 21 goles 14 asistencias también otro con notar asistencias y ya lo había visto pero el usuario viene con 42 partidos 20 goles y también 14 asistencias crean mucho fútbol entre estos tres así que vamos a ver qué inventamos en la charla busque que juegan como la última vez que jugaron muy bien juntos y acá una buena actuación creo que va por ahí la cosa y vamos a ir a la táctica del rival y vamos a marcar algunas cositas que bueno que nos ha marcado un poco la diferencia en esta temporada si éste vamos a ver con quién salen jugando más los primeros minutos de juego nos va a dar para observar eso si piqué o un titi es la salida y vamos a presionar esa salida también acá acá vamos a marcar a todos no pero frankie y éste y busquets en ese sentido los media puntas vamos a presionar y pierna débil y obviamente a lionel le vamos a matar básicamente todo a suárez entradas duras y pierna mala pierna mala como verán a varios pese a que pierna mala algunos no tienen que es es otra de las cosas que me sorprende más y nada no pongo marcar de cerca todo porque si no es imposible no físicamente no vamos a rendir así que qué bueno momento de arrancar el partido dembélé con anderson arrancó el fútbol 4 minutos cam no 4 minutos 4 segundos cam no ojalá fuera 4 minutos ya vamos quemando tiempo a war con la pelota toca para ti en veliva mosquitos juega lo de ellos este es musa memphis primer avance memphis ahí pensé que le hacía pena y se daba vuelta saca seme dodua vamos a hacer algo antes que venga el córner y jugar por la por la izquierda por la banda de ellos bien el córner a favor de messi centro un cabecío griezmann a casi en el borde del área chica tapó bien lópez tranquilo lópez en los siete minutos de juego y lo libre a favor de esos meses y adentro saca la defensa un lópez al córner busquets y va con todo centro al área afuera busquets de vuelta pedimos más a ver si si movemos un poco la nada ni un pelo le movimos a los jugadores algunos ansiosos desinteresados pero barcelona que no para atacarse medio con el centro suárez pegan el travesaño de nayer 20 minutos bueno a ver memphis una para nosotros centro al área saca la defensa messi 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 salió bien para dembélé siempre un tiempito más para lionel musa mb le bien apretado bien apretado bien apretado bien apretado bien apretado perfecto usar perfecto anderson salimos nosotros de nayer anderson presionan bien ellos a war anderson haríamos bien para poner muy bien para memphis la cago memphis busquets y en el arrancó el slylon no se abrió se abrió bien bien cerrado los caminos frente y de jong tiene tiro se perfila griezmann que tira nada de mls miedo sacábamos ahí sacábamos ahí sacamos ahí perfecto y un partido un partido así bastante bastante intenso sin sin pelota los demás cargas más férreos y vamos a hacer un poquito más más este más compactos y vamos a hacer un poco de creatividad para el último el último parte del primer tiempo no tenemos la pelota reina de él y recién la regaló se la dio a decía piqué creo que la cabeció hace miedo que la cabeció a atarte en la salida por ahora es con un tití tampoco es que vi tantas salidas a balón jugado por ellos tampoco creo que daría a presionar ninguno se medio que avanza con mucha velocidad por su banda avanza nelson tocó atrás messi adentro suárez dembélé un flope es perfecto descargó perfecto suárez y estaba solo este dembélé se nos puede complicar hay 40 minutos qué buena bocha este de busquets y dembélé de vuelta a guerra está apareciendo tenia que haber entrado acá rival no está apareciendo bastante bastante solo usmane vamos a dedicarle un poquito de marca messi con la pelota lo deja parado con el centro griezmann un bloque robo bueno tuvieron muchas situaciones claras no lee no los inquietamos messi adentro suárez de media vuelta el de lópez bueno se jodió a de la id en realidad estoy muy contento con el cagador del equipo porque no le patríamos no generamos nada vamos a salir un poquito porque si no no vamos a ir metiendo atrás levantar otra hora suplente natural voy a jugar de si de interior de interior este invertido en apoyo y está el de más bajo obviamente es tembélé porque claramente participa poco de juego eso es una realidad ante el lópez ya tiene 6 90 así que ya empieza a levantar un poquito de eso en barcelona no hay cambios arranca la segunda parte gente a ver antoine griezmann que tuvo poca participación el primer tiempo pero jordi alba se mete excelente alba griezmann bien cerrado córner y apita que va a ser todo así el segundo tiempo de vueltas messi pero del área pasadísima busquets no tenía que haber generado un córner ahí estaba la pelota suelta che bien sacando anderson en el primer palo también si sólo obviamente lo van a tener como referencia pero estaba inhabilitado leonel en 47 amonestado busquets el doble pivote amonestado ellos puede ser interesante va jordi alba sumaré que se le acercaba a sergio de jong buena bocha para ese medio que se mete esta vez si incursiona el tema es que nosotros somos los que no vamos por ahí entonces se nos está haciendo muy difícil el recargar el ataque central área sacamos griezmann de jong un titi se rehacen qué bien como lo vio a leonel lópez tan durísimos no hay algo que me preocupó recién pero voy a corregir a gabo ver si no si no vuelves con él vamos a hacer así mejor por la duda si no vuelves con el macho no hay chance y ahora vamos a corregir alguna cosita más ahora cuando marque el cambio de táctica ahí está y luego tres vamos a sacar el atacar siempre por acá porque evidentemente no lo estamos no estamos hablando a ver si vamos a sacar un poco por el centro y doblamos en la banda por el centro para cargar un poco juego ahí a ver si ellos tienen la chance de de romperse o sea de lesionar o de amonestarse y que generen faltas sobre todo el doble pivote de ellos sergio con la pelota estamos muy muy separados muy este estamos muy anchos hay un largos en realidad los colas con de suárez en 52 se agarró muy largos en esa jugada al punto tal de que pasó esto o sea que yo haría la metiéndose nadie cerrando lo hicieron lo mismo que a ver si no sé si se van a si les va a generar algo este pero le capaz que era un poco por acá este entró rakitic por busquets es un un cambio una una decisión este importante vamos a una mala y pierna mala estos dos para poder este presionar un poco esa salida bien antonio lópez antonio lópez y con con decisión saliendo a cortar en 66 salimos muy rápido demasiado rápido la sacamos bastante bien por ahora la pelota de nayer vamos a moverlos un poco muchachos traoré va para aguar habría muy bien para con eso pido desbordes vamos viejo salen perfecto antoine griezmann bien sumaré perfecta la presión te vas un poco solo igual que buen centro ay musa ay musa era ira 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 y se iba toda la mierda ya entró o arthur arthur vamos así arthur por osmane pasa messi a la banda por lo tanto apoyo no te vayas tanto ay por favor no regalemos laterales es lo único que pido aguar con la pelota tosar anderson 71 aguar bien aguar muy buena está la caga ajá nuestra 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 esa presión sumaré buena para memphis ay no pudo controlar muy exigido tartem control y devuelve presionen uff uff que buen cambio antoine se metió dentro del área sacamosla sin falta ay dios bueno 72 minutos eh leo Dubois hizo un matete ahí para pasarla nuevamente suárez oh ya empezaron los nervios miren esto ya todos cagados ay dios mía obviamente vamos a parar el tiempo ¿no? por ahora así vos no dobles más por ningún lado oj la última creo ese es el último cambio va a atacar vacila obviamente eh no bien Rakitic con la pelota Messi estaba en offside estaba en offside estaba en offside estaba en offside 93 tengo que sacarla muy defensivo ya López Andersen Aguar terminá los jueces la puta madre vamos vamos carajo muertos dios mío menos mal que ganamos 3-0 la ida muchacho por favor 6 atajadas Anthony López Leo Dubois el peor del partido porque ese gol que se come es increíble los dos goles vienen por su lado si no me equivoco así que sí son dos asistencias de Griezmann Leo Dubois de pésimo partido qué manera de sufrir al pedo qué les tengo que decir y siguen qué pasamos lo de hoy fue popérrimo pero bueno metimos en la final de la Champions gente vamos a Latatürk 3 días para Adelaide 12 millones Manchester City en la final vamos contra Pep pero yo no puedo creer lo mal que defendimos en este sector eso va a haber que corregirlo y jugar contra el City nos va a requerir bastante estudio del rival ¿no? como viene en Premier segundo eliminado 2-0 1-1 3-1 global atlético tiene todo el presupuesto de fichaje para hacer bueno agarrarlo Silva Agüero Silva De Bruyne último partido de juego con esto hasta espesísimo se meten a la cancha vamos a tener que combatirla bastante y los dos estamos ante la posibilidad histórica de de ganar la primera Champions así que bueno las tardes de ese partido este bueno pasamos ese último partido de temporada ¿no? ya nos quedó si adivinen cuál va a ser el próximo episodio no lo voy a hacer en directo porque no puedo hacer directos en estos días pero pero nada eso este tenemos un buen próximo episodio eso seguro gente no sé estoy como muy cagado espero que pasen bien casi la pecheamos pero salimos serios de Camp Nou yo les dije que era jodido que era una cancha complicada donde la gente cuando va sufre bastante pero pero lo hicimos bien lo hicimos bien en los 180 estos son partidos 180 con un tiempo en casa y un tiempo fuera ahora nos toca jugar un partido mano a mano donde es jodida la bocha pero bueno Real Madrid Chelsea Barcelona tres campeones de Europa los tres comieron así que vamos a esperar a que eso suceda así que nada gente like por la liga ganada al PSG like por la final de Champions que ya es un campañón y nada suscribirse al canal si no lo están vamos rumbo a los 6000 ya no nos falta mucho por suerte el canal ha creciendo bastante y estoy muy contento por eso así que nada gente que pasen muy bien lo estamos viendo en próximos episodios el próximo será la final y después seguramente voy a ver si tengo tiempo y eso porque es un tema de tiempo el directo para hacer un directo en el periodo de fichajes si bien no hay partidos podemos ir charlando cosa que está bueno ustedes preguntan siempre cosas y eso y ven como voy fichando y eso que siempre les copa sus episodios generalmente así que nada espero que pasen bien un abrazo enorme cuídense mucho chau chau Gracias por ver el video.